Hola que tal amigos, mi nombre es Jesús, vivo actualmente en Uruguay y voy a estar respondiendo algunas dudas sobre los trámites que se necesitan para estar legales acá, los trámites que necesitan para establecerse acá, lo que piden acá, ya que he visto que hay mucho interés últimamente por emigrar para acá a Uruguay. Y siempre estoy participando en los grupos de Facebook, pero como siempre veo que las personas responden acerca de las preguntas por escrito, quise tener la iniciativa de publicar un video acerca de todo esto. Lo primero que usted tiene que hacer para venir a Uruguay es tener su partida de nacimiento apostillada, antes pedían los antecedentes penales apostillados, sin embargo nos han brindado últimamente a medida que ha pasado el tiempo facilidades para agilizar nuestros trámites acá. Ahora bien, para usted tramitar su primera cédula, la cédula que va a decir por la parte de atrás, residencia en trámites provisorios, usted solo necesita la partida de nacimiento apostillada. Con eso usted va a poder legalizarse durante los primeros meses de su estadía acá y con eso, importantísimo, va a poder empezar a buscar trabajo. Con eso usted va a poder optar a trabajar y a estar en blanco, a acceder a un seguro, a estar en el BPS, el Banco de Previsión Social. Acá son muy pocos los casos donde se trabaja en negro. Acá las empresas te exigen estar en regla para poder cumplir con los requisitos que exigen la ley. Ahora bien, hay gente que me pregunta, ¿se necesitan los antecedentes penales apostillados? Para tramitar la primera cédula, no. Pero luego de 6 o 7 meses, a usted le va a llegar el derecho de tramitar su residencia legal. Y para eso, usted tiene que entregar los antecedentes penales apostillados. Ahora bien, si ya lo entregó en la primera cita, donde sacó su primera cédula, la cédula que dice residencia en trámites, pues no los va a tener que volver a entregar. Pero si solo llegó a Uruguay con la partida de nacimiento apostillada, en el momento de que a usted le llegue un correo con la aprobación de su residencia, usted va a tener que tener a la mano sus antecedentes penales apostillados para poder optar a esa residencia legal. Bueno, aclarado esto, voy a responder algunas preguntas que me han hecho últimamente por el grupo de Realidad Uruguay para Venezolanos, grupo en el cual participo mucho. Y una de las primeras es, justamente de lo que les estoy hablando, ¿siguen pidiendo los antecedentes apostillados para la residencia permanente? La respuesta es sí. Para sacar la primera cédula, la cédula provisional solo tiene que traer su, tiene que tener a la mano su partida de nacimiento apostillada. Pero a la hora de tramitar su residencia legal en un plazo de 6, 7 meses, eso varía. Ahí sí va a tener que tener a la mano los antecedentes penales apostillados. Les repito porque es bueno tener esto en claro. Otra pregunta que me han hecho es, ¿se puede sacar la cédula provisional solo con la cédula venezolana? Bueno, la respuesta es sí. Antes solo se podía empezar el trámite con el pasaporte. Ahora bien, como les dije, gracias a que han facilitado los trámites debido a la gran migración masiva que se ha dado estos últimos meses en Uruguay, ahora se puede iniciar el trámite solo con la cédula venezolana. Siempre y cuando tenga la partida de nacimiento apostillada. Apostillada. Es un requisito indispensable, la partida de nacimiento apostillada. Teniendo la partida de nacimiento apostillada, puede iniciar el trámite con la cédula venezolana para optar por la cédula uruguaya que por la parte de atrás va a decir residencia en trámites. Ahora más adelante le enseño la primera cédula que yo tuve y les muestro la que tengo ahora, la de residente legal para que vean la diferencia. Es la misma cédula pero cambia lo que dice por la parte de atrás. Cambia de residencia en trámites provisorias a residente legal. Es una cédula que te va a dar muchos más derechos, muchas más oportunidades y te va a abrir muchas más las puertas. Es decir, vas a estar mucho más legal acá en Uruguay. Es muy importante. Nada como tener tus papeles legales en otro país y no andar indocumentado. Otra pregunta que me hacen. ¿Cuánto es la duración del trámite para sacar la primera cédula provisoria? La duración es relativo. Relativo, primero, en cuanto a cómo usted venga. Si usted viene legal con sus papeles en orden, se le va a agilizar mucho más el trámite. Otra cosa de la que dependen es si logran agarrar cita por la página, por el sistema. No es lo mismo cuando yo tramité mi cédula, que fue hace un año y medio, a tramitarla ahora. Ahora, por la migración masiva, el sistema está más colapsado. De hecho, lo comprobé porque cuando yo iba al Ministerio de Relaciones Exteriores pasaba sin problema, no tenía que hacer cola, por suerte, gracias a Dios. Ahora, hace unos días pasé por el Ministerio de Relaciones Exteriores y había una cola bastante grande de venezolanos en espera por hacer su trámite. Así que, como les dije, mientras la migración para este país siga creciendo, se va a tardar o se va a complicar un poquito más los papeles. No quiere decir que no los va a poder tramitar, pero sí va a tener que esperar un poco más. Pero también, como les dije, depende de que usted venga con sus papeles en orden. De eso depende también muchísimo la agilización de su trámite. Muy bien. Ahora bien, para terminar el video, porque no quiero fastidiarlos y que se aburran, la idea es hacerlo lo más improvisado posible. Les voy a enseñar lo que fue mi primera cédula por la parte de atrás y luego la cédula que tengo actualmente de Residente Legal. Muy bien, voy a tratar de enfocar lo mejor posible para que ustedes puedan apreciar los detalles. Miren, mejor voy a hacer otro video donde solo les enfoco la primera y la segunda cédula, que es la que tengo actualmente. Así que me despido por ahora. Sigan haciendo preguntas. Voy a montar estos videos en mi canal de YouTube. Cuando lo tenga listo, les informaré por acá. Pero mientras ven este video, me pueden dejar comentarios, hacerme otros tipos de preguntas y yo trataré de ir montando más videos acerca de este tema. Me despido y les dejo el video de las dos cédulas. Nos vemos.